Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Mi nombre es Maximiliano y también me pueden llegar a conocer como el Ultrón de Balance Negativo. Pero esta vez desde otro lado del micro, porque muy gentilmente Gabriel Negativo y Esteban Balance, los dueños de este antro del mal llamado Balance Negativo, me cedieron el micrófono y el espacio para muy brevemente recomendar una de las etapas de la Liga de la Justicia que yo más disfruté y que más me gustan, y es la etapa de Grant Morrison y Howard Porter. ¿Quién es Grant Morrison? Bueno, tendrían que saberlo. Esa es la pregunta, esa es la primera respuesta que se me viene a la cabeza. Pero bueno, si hay algún distraído que no tiene mucha idea de quién es Grant Morrison, no escuchó los capítulos anteriores de Balance Negativo, o literalmente, capaz que no escucha cómics, pero le interesó esto por algún motivo extraño. Grant Morrison es un guionista escocés. Nació el 31 de enero de 1960 en Glasgow, Escocia. Y bueno, es reconocido por sus obras como Animal Man, como Doom Patrol, como New X-Men, como All-Star Superman, como Arkham Asylum, un gran cómic de Batman, Wee 3, Show El Bárbaro, bueno, El Asco, Nameless y Los Invisibles. Y puedo ponerme acá a decir obras geniales de Grant Morrison, porque todas lo son. ¿De qué va esta etapa de Grant Morrison? Bueno, si capaz que le escapan un poco la lectura de Grant Morrison por el hecho de su misticismo a la hora de escribir, por su, tal vez, guión demasiado complejo, o con demasiado simbolismo cargado de elementos por fuera del mundo del cómic que estamos habitualmente acostumbrados, si le escapan a Grant Morrison por eso, porque no es su tipo de lectura, porque no les gusta, la JLA es una excelente manera de empezar a leer al guionista escocés, ya que cuando Grant Morrison escribe cosas más mainstream, más que les pueden llegar a más personas, suele estar más contenido, no sé si esto es consciente, o si tiene algo que ver, que claramente la editorial está atrás, diciendo, por favor, no escribas una locura, que entiendan vos y tres personas, porque no le vendemos esto a nadie. Pero lo que sí es verdad es que Morrison se controla mucho más cuando estamos hablando de cosas mainstream, como también lo podemos ver en el caso, tal vez, de su Wonder Woman en Tierra 1, cosas como más con los pies en la Tierra. ¿Esto es bueno o malo? No lo sé, la realidad no lo sé. Pero sí es verdad que en el caso de la JLA es algo bastante mainstream, lo que no deja de ser igualmente maravilloso. Bueno, aclararles obviamente que esto está totalmente libre de spoilers, la idea es que ustedes se encuentren con esta lectura, si la leyeron que la puedan volver a releer, y bueno, si no la conocen, justamente, que la descubran y se dejen sorprender por estos 41 números que Grant Morrison se pone en los hombros a la JLA. ¿Quién es esta JLA de Grant Morrison? ¿Quiénes son los que forman parte de esta liga en este momento? Se los nombro. Está Batman, Wonder Woman, Superman, Flash, Aquaman, John Jones, el detective marciano. Green Lantern, ¿pero qué es Green Lantern? Es Kyle Rayner. Recordamos que Kyle Rayner es el que ocupa el lugar de Hal Jordan. De hecho, llega a ser el único Green Lantern en actividad, digamos, cuando dejaron de existir los corpos. Porque bueno, toda esa historia de, básicamente, Hal Jordan, Spallax, y bueno, muere y mata a todos. El tema, esa es otra historia para otro momento, el tema es que Kyle Rayner es el Green Lantern de esta JLA, y el único Green Lantern, que es un dato no menor, es el único Green Lantern en actividad, y el único que existe. Más adelante se siguen uniendo miembros a la JLA, está Plastic Man, algunos personajes de los nuevos dioses, que no voy a decir quiénes son, para también mantener un poquito la sorpresa. Sauriel, un personaje que a mí me encanta, creado por Grant Morrison. Steel, Green Arrow, Speedy y demás. Estos son los componentes de esta Liga de la Justicia, sus principales componentes. A destacar, como les decía, Sauriel, en lo personal, un personaje que me encantó. Y también Steel, que yo tampoco había leído mucho de él, pero un gran personaje, con seguramente tal vez el arco más interesante de esta Liga la tenga Steel. Lo más interesante de esto es que Morrison vuelve a decirnos, bueno, la Liga de la Justicia es la agrupación de superhéroes más poderosos de la Tierra. Si bien este es el eslogan típico de los Vengadores, de la competencia, Morrison nos vuelve a plantar esto, no cualquiera, no cualquier 2 de Copa puede formar parte de la Liga de la Justicia. Entonces, nos trae a este conjunto de héroes que ya mencionábamos anteriormente, son pilares de verdad dentro del universo DC, y en los cuales Grant Morrison construye la estructura de toda su obra encima de estos personajes. Como les decía en un principio, el dibujo está a cargo de Howard Porter, un dibujante súper reconocido en el mundo de DC, que tiene una historia un poco trágica, pero con un final feliz, porque él tuvo una lesión muy fuerte en una mano, tuvo que volver a aprender a dibujar, y bueno, hoy en día sigue trabajando para DC, pero bueno, fue el que acompañó a Morrison a lo largo de todos estos números, con un dibujo súper noventero, obviamente estamos hablando de una obra del 97, súper noventero, pero muy buena. Tal vez puede resultar un poco duro al principio algunas caras que Porter hace, como la cara de Job Jones, el mismo Superman, o Wonder Woman, el cual al principio tal vez puede resultar un poco raro, pero después a lo largo del viaje, la verdad que el dibujo va acompañando la historia de una manera más que sobresaliente, y no vuelve a bajar. El dibujo siempre es muy bueno, y se mantiene a muy buen nivel a lo largo de toda la historia. Hay que aclarar que a medida que van pasando estos 41 números, otros artistas en ese momento, amigos de Morrison, como es el caso de Mark Miller, participaron escribiendo algunas obras, o algunos números en concreto, que no adelantaban demasiado en la gran trama, pero bueno, te comentaban alguna cosita, te aclaraban algún detalle, o llenaban algún espacio que quedaba por llenar. Hay tres números que están escritos por Mark Miller, y bueno, también hay un par de números escritos por Mark Wilde, quien era el antecesor, escribiendo a la liga, antes obviamente, es de que viniera Grant Morrison. En el medio también tenemos un evento llamado Desun Millón, que es muy recordado por, porque bueno, tal vez acá sí hay un pequeño spoiler, pero se me sale del pecho, lo tengo que decir, que es cuando, arranca spoiler, explota Uruguay, ¿verdad? cae una bomba nuclear, en Uruguay, vamos a decirle bomba nuclear, y explota Montevideo, muere toda la población de Montevideo, a manos de esta gran explosión, que bueno, es el detonante del conflicto, del evento, de ese un millón. Tampoco me quiero detener demasiado a hablar del evento, si bien también está a cargo obviamente de Grant Morrison, no es para nada, o para mí no es para nada importante en la gran trama, de hecho, cuando compramos, si queremos comprar la Liga de la Justicia, que está editada por SC, en la colección Grandes Autores de la Liga de la Justicia, está en cuatro números, y Desun Millón está separado, no es parte de la numeración. El evento un millón se leería en el medio, entre el tomo 3 y 4, pero podés no leerlo, y si bien te estás perdiendo una parte importante de la historia, porque pasan cosas significativas, hay una evolución en los personajes importante, podés salteártelo sin problema ninguno. Recomiendo capaz saltearte un millón, si es la primera vez que lees la Liga, y capaz que no, si tenés la posibilidad, vas a leer algo que está bueno, que tiene consecuencias a futuro, y que bueno, tiene algún número más flojo que otro, lo que no hace igual que sea súper disfrutable, para el resto de la obra. Y ya que entramos en materia de ediciones, ¿dónde se puede leer la JLA? Bueno, como les decía, está editada por SC, en 5 tomos, contando un millón, sino también lo pueden encontrar, si leen inglés, y si andan bien para el inglés, recientemente, DC Omnibus, sacó un integral de la Liga de la Justicia, súper lindo, que contiene todos los números de Morrison, pero sólo los números de Morrison. ¿Por qué digo esto? Porque no trae los números en el medio de Mark White y de Mark Millar, que si bien no son importantes, bueno, complementan la historia. Y otra manera de conseguirlo, tal vez un poco más difícil, y es la que tengo yo, pero no porque me quiera hacer el crash, sino porque es la única que conseguí, son los que editó en su momento BID, Sticker Design, y Planeta de Agostini. ¿Por qué nombro las tres? Bueno, pues yo lo tengo en las tres ediciones. Tengo toda la JLA de Morrison, en TPBs de estas tres editoriales, y lo tengo en 16 partes. Dentro de la Liga de Morrison también podemos encontrar Tierra 2, un tomo unitario que se puede leer por sí mismo, que bueno, está bajo la tutela de Morrison y Frank Wiley, una dupla, un dúo dinámico en el mundo del cómic, y realmente cuando trabajan juntos, hacen cosas maravillosas, como es el caso de Tierra 2, que si bien también puede no ser algo de las cosas más locas que hizo Morrison, es una historia que está muy buena, la pueden leer por sí sola, y la van a disfrutar un montón. No me quiero explayar mucho más, no quiero caer en spoilers, más que decirle que esta Liga de la Justicia la puede leer cualquier persona, se pueden acercar al tomo 1 si lo encuentran DSC y empezar a leer esta Liga. Se van a encontrar con personajes entrañables, con historias que están todas muy buenas, los personajes van evolucionando, a medida que avanza la historia, la historia va creciendo, y cada vez la magnitud de la historia es más grande, los personajes aprenden, se equivocan, vuelven a aprender, y se vuelven a equivocar constantemente, hay una humanización de los superhéroes por parte de Morrison, en el cual tienen que volver sus pasos atrás para no cometer los mismos errores y plantearse frente a un determinado conflicto de una nueva manera. Se enfrentan contra cosas imposibles, contra enemigos despiadados, pero al final del día, como siempre nos enseñó Grant Morrison, el bien es el que triunfa. Este es el mensaje de esta Liga, este es el mensaje de este podcast, recomendarla fuertemente para que lo lean, si le gusta Morrison es una historia obligada, y si no le gusta Morrison, pero le gusta DC, le gusta la Liga de la Justicia, tienen que leer esta etapa, porque es realmente hermosa, tiene una capacidad de relectura muy buena, y bueno, no quiero caer en redundancias, y en spoilers sin querer, así que sin más, nada, recomendarla, y entrenle a este magnífico cómic de Grant Morrison, este magnífico rant, mejor dicho, de Morrison, y les prometo que les va a encantar. No se olviden que Balance Nativo lo pueden escuchar en Spotify, está como Balance Nativo Podcast, también lo pueden encontrar en iVox, como Balance Nativo Podcast, también pueden encontrarlo en Twitter, arroba podcastbn, y bueno, ahora también pueden encontrar el podcast en YouTube, lo pueden encontrar también como Balance Nativo Podcast, como ven, no es muy difícil encontrar Balance Nativo, es donde vean que hay un lugar para escribir, escriban Balance Nativo Podcast, y lo van a encontrar. Bueno, espero que hayan disfrutado, gracias de vuelta a los dueños del espacio por permitirme hacer esta breve recomendación, y bueno, si me quieren escribir a mí, lo pueden hacer por Twitter, arroba gunner1803, y me pueden putear, decirme por qué esta JLA es una mierda, y por qué prefieren, no sé, cualquier otro cómic de Morrison que... Así que sin más, les dejo un abrazo grande, un saludo, y nos vemos en una próxima escucha. Saludos.